Bueno, tú sabes, me di cuenta de por qué estaba aquí adentro, pero yo me sentía bien, tú sabes, no puedo decir nada de lo que me pasó porque yo me siento bien, tú sabes, la velocidad me bajó así de repente. Bueno, tú sabes, dile que estaban fallando mucho los picheos, los picheos se me estaban quedando en el medio y alto y así cuando uno está fallando los picheos así no tienen buen resultado. Bueno, tú sabes, una situación ahí que la jugada era tirar a jón, tú sabes, yo pensé que desde que agarrara la bola iba a tirar a jón, pero se le complicó la jugada y nada, me quedé tarde. Bueno, no, tú sabes, a mí no me afecta el frío, sino que no sé, me pasó algo raro y no sé por qué la velocidad bajó, pero eso no importa, el frío no me afecta a mí y yo he pichado con más frío de ahí y he estado más duro de ahí. Bueno, sí, tú sabes, me siento mal principalmente porque tú sabes, no pude responder al equipo, lo que esperaban de mí, pero como quiera yo sé que ellos son buenos y nada, mañana vengo con un propósito, apoyar al equipo y nada, mañana nosotros vamos a ganar. Bueno, nada, nosotros no pudimos ganar hoy, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a ganar mañana y pasado, tú sabes, nosotros somos un equipo bueno y nada, mañana nosotros vamos a jugar la pelota como sabemos. Gracias. Gracias.